A esta inauguración de la placa conmemorativa de la estancia, al final es una placa conmemorativa de la estancia de Santa Teresa en Soria. La colocamos hoy porque es el día que Santa Teresa, el 17 de agosto de 1581, sale de Soria después de venir, si no me corrige Fray Pedro, el 16 de agosto. Y después de venir el día 2 de junio fue cuando accedió a esta ciudad y hacer de lo que era una casa señorial de la casa de los Bomón, hacer este convento de los Carmelitas el 6 de agosto. Desde luego, nosotros desde el Ayuntamiento de Soria sí queríamos dejar constancia de este hecho dentro del 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa, de todos los actos que a a lo largo de toda la geografía española y más en concreto en Castilla y León, porque yo creo que al final fue evidentemente con Santa Teresa, como todos saben, nació en Ávila y al final prácticamente toda su labor la desarrolló en, bueno en aquel entonces no era Castilla y León, pero lo que hoy conocemos como Castilla y León y nada más. Simplemente era eso, desde el Ayuntamiento queríamos hacer, colocar esta placa en este monasterio de las Carmelitas que sigue, desde como bien nos dijeron el día que pudimos visitarlas, desde hace ya 500, casi 500 años aquí en pie y hoy en día, nos recordaba antes Fray Pedro que con 13 miembros en este convento, que ahora pasaremos a saludarlas y agradecerles su estancia hoy aquí para esta inauguración de la placa. En Soria desde aquí escribe 10 cartas y después lo que ella no pudo hacer, le deja un papel que hoy día está en la biblioteca de la Universidad de Barcelona, donde dice lo que tiene que hacer la priora, Catalina de Cristo. Lo que ella no ha podido hacer, se lo deja ya bien a la priora para que la priora haga. Y está en Barcelona porque Catalina de Cristo va de aquí a fundar a Pamplona y de Pamplona en 1588 a Barcelona. En la guerra asaltan el convento y justo aquello que el papel queda pisoteado, le encuentra un señor que entendía y se le entrega a la Universidad y está en la biblioteca de la Universidad. Entonces ella escribe las 10 cartas, se acaba de sacar un folleto, se acaba de sacar también el ayuntamiento y después las explicaciones de lo que tiene que hacer la priora y en el libro de las fundaciones, que es el capítulo 30, pues por lo menos del número 1 al 11 lo escribía, porque escribía al final de su vida en el lugar donde se hacía la fundación. Eso lo que escribe en Soria. Después está también en el folleto lo que escribe a Soria, que lo primero que escribe es la relación de su vida, don Alonso Velázquez, que es el obispo. Y después escribe dos cartas a la comunidad, tres cartas al de honor de la misericordia y otra carta al capellano. Y luego, lógicamente, aquí también lo que se ha hecho desde la Junta de Castellón, concretamente en Soria, ha sido, lo habéis visto alguno de vosotros, en la biblioteca y en el archivo, todavía está abierta una exposición sobre Santa Teresa y Soria y concretamente sobre el siglo XVI. Y un poco añadiendo a lo que ha dicho Fray Pedro, a Ortega, hay que tener en cuenta que, incluso por franceses, está considerada como el mejor escritor del siglo de oro español. Gracias por ver el video.